La gran final, primer acto. Buenos 20 minutos amarillos, la intención era ir a apretar los primeros pases de liga en salida. Ataque dinámico, bloque entero de los Canarios en campo rival. No operaba el repliegue, no fraccionaba el ataque y la defensa. Trataba de recuperar la pelota en el sitio donde se la perdía. Eso generaba un gran desgaste físico y mental. Liga sin desajustes en el fondo. En el área no había líbero, era marca pegada uno por uno. En esa zona, si el delantero tocaba a un defensor, se abría un metro. Y no se podía regalar 20 centímetros. Jugar bien es interpretar el juego con líneas cercanas. La estrategia de local era extremos por dentro, laterales dando amplitud. Barcelona fue agobiante al inicio, pero tenía un solo plan sin recambio. Liga duplicó el número de jugadores en la zona de la pelota. No solo cuando defendió, también en ataque. A Barcelona le demandó mucha energía sostener el partido. Cuando los laterales quedaron maniatados, se cortó comunicación con el ataque. Las decisiones no se eligen, se toman. El once de repeto recuperó Balón por estrategia, no solo por esfuerzo. Alcibar y Villaruel impedían las combinaciones de Díaz, Molino y Martínez. Cruz y Perlaza cortaban por fuera la claridad de Castillo y Pineda. Pineda se corría hacia la derecha, hacia el triángulo con Velasco y Castillo. Por momentos. Julio encontraba fácil la situación de peligro. Sin déficit en el pase. Ayudó al Chavo en marca. Y cuando se plantó en campo rival, fue el principal jugador. Fue el principio de todo ataque. Jugador gravitante. Puso un balón hacia atrás para Sornosa que le sacó Viruta al horizontal. A los 33 minutos en la levantada de Liga. Tuvo contundencia. Rapidez de resolución en zonas pequeñas y grandes. Perlaza hizo sentir su rigor en marca. También creó línea de pase para Johan Julio en espacio libre. Sin precipitar la finalización, el 1 a 0. Gol de valor supremo. Julio embocó. El talento está relacionado con el conocimiento del juego. Con la inteligencia para elegir bien. Díaz respondía comenzando el segundo episodio. Libre, Damián no remató al arco. Buscó a Alves vacío de marca que resolvió en una fugacidad. Uno a uno. La salida de Molina desmejoró a Barcelona. Colmán, confeso ocultor del verticalismo, mostró su perfección técnica al inventar una chilena en el área que si entraba la pelota hubiera comenzado a llover. Martínez Huerza se ingenió dos remates peligrosos que Burray los desdibujó. Esta historia continuará. Recuberá-se.